Me preguntaron ayer con lo de los mercados y les dije, señores mexicanos y señores extranjeros, vengan, inviertan en México, tienen mi palabra, y así lo digo, mi palabra, así como se las di con Andrés Manuel López Obrador en 2020 y se me vino la oposición encima, de que va a ser un gran sexenio de crecimiento y prosperidad compartida, con enfoque, por supuesto, en desarrollar al país, en que se va a tener que invertir una lanototototota en el tema de infraestructura en energía, en agua, en vías de comunicación, en todo el tema de transporte y medios de transporte, en aduanas, en puertos, en trenes. ¿Por qué? Porque tenemos que darle la gasolina al New Shoring, que como tú también sabes, Vicente, cuando esta palabra no estaba de moda, yo te la dije por ahí del 2020 y que hasta me preguntaban qué era New Shoring. Y bueno, pues las cosas han ido dándose tal cual, también dije con cuántos votos iba a ganar Claudia, también dije con cuántos puntos de diferencia, se quedó por escrito, se quedó en las entrevistas, por eso digo que no es magia. Y este es un recado que le mando a la oposición. Número uno, Xochitl, si yo fuera tú, aceptaría el triunfo, porque es un triunfo contundente, porque en el momento que no lo estás aceptando, estás desacreditando a la mayoría del pueblo votante, estás desacreditando a una institución como el INE, estás desacreditando a Guadalupe Tadej, estás desacreditando a todos los ciudadanos que participaron en la elección y que dieron y prestaron su tiempo gratuitamente para estar en las casillas y también por supuesto a los que fueron a votar, estás desacreditando a México y sobre todo estás desacreditando a los mismos a los que tú les hablaste, porque si recapitulamos en esta elección, la votación se dio clase media, clase media baja, clase baja, clase media alta y clase alta. Y casualmente, si vemos, se comportó que le dieron el voto de confianza a Claudia. ¿Por qué? Porque lo expliqué también durante muchas entrevistas durante este sexenio. La gente que tiene negocios, la gente que realmente es entendida de los números, sean pequeñitas empresas, pequeñas, medianas, grandes o inmensas, banqueros, financieros, todo esto que de alguna manera yo les expliqué porque me he dedicado a esto durante toda mi vida, no somos tontos, sabíamos leer indicadores macroeconómicos, sabíamos leer la balanza del país, sabíamos perfectamente bien que este gobierno había sido ultradisciplinado, ultrarresponsable en el manejo y administración de los recursos públicos, sabíamos también que el Banco de México había tenido una política monetaria impecable y que hay que reconocerla, sabíamos que se había hecho una estrategia récord de recaudación mediante no subir las contribuciones, pero sí ser muy disciplinados en el cobro que no se hacía antes, sobre todo a los grandes contribuyentes, y eso también fue muy claro el presidente, y la prueba es de que en vez de estar peleando con cientos de millones, pues mejor invitar a esos que tenían una gran responsabilidad de contribuir a que lo hicieran cabalmente, y la mayoría lo hizo y la mayoría lo hace hoy en día y también ese es un reconocimiento que hay que dárselos, que fueron responsables con el pueblo de México. Creo que es importante que atendieron el exhorto y que atendieron la invitación y el compromiso de Andrés Manuel López Obrador de decirles, por favor, cumplan con sus obligaciones y yo cumpliré con la mía como mandatario, y verán que el pueblo de México se verá beneficiado en múltiples formas con este tema de las contribuciones, que van pues para infraestructura, para proyectos, para programas sociales, para salud, para educación, y para tantas y tantas cosas más que se necesitan esas contribuciones, y que sin ellas y que se agradecen, y nos agradecemos todos el que seamos ciudadanos de derechos, pero también de obligaciones, porque a veces se nos olvida, o sea, queremos derechos, queremos garantías, queremos libertades, pero cuando toca la obligación, entonces es cuando ya muchos se hacen desentendidos, y sobre todo esos que más se han hecho desentendidos son los que han estado en contra de la transformación, porque los que se hicieron entendidos pues lo vieron, es increíble, un sexenio con pandemia, con guerra, con crisis inflacionaria, y que los banqueros tuvieron ganancias récord, que los empresarios tuvieron ganancias récord, y que en México salieran millones y millones de la pobreza, y que en México también, todo esto con estudios del Coneval, no crean que me los estoy sacando de la manga, fuera una disminución en la desigualdad en cada desil del estudio. Me encantaría que la audiencia obviamente estudiara todo esto, porque son los argumentos que hay que contestarles a la gente cuando empieza con sus tonterías, por supuesto que tenemos que entender que fue un proyecto integral, y sigue siendo un proyecto integral, porque al yo mencionar que salieron millones y millones de la pobreza, en un escenario adverso, que disminuyó el índice de desigualdad en cada desil, pero que al mismo tiempo tuvieron ganancias récord de los empresarios, los banqueros, etc., ahí está la prueba de que este gobierno lo hizo para todos, o sea, gobernó para todos, y esta es la mayor prueba de que lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador fue completamente cierto, dijo voy a gobernar para todos, con prioridad a los pobres. ¿Por qué? Porque pues obviamente son los que más necesitan, porque pues no tenían absolutamente muchos, ni nada que comer, ni ningún sustento, ni techo, ni cómo subsistir. Pero, ¿por qué es que se hizo en mancuerna con los empresarios, los banqueros, y todo lo demás de la pirámide económica? Porque esa es la manera en la que haces economía en escala y la haces crecer. Así que, mis respetos, me vuelvo a quitar el sombrero, es una estrategia inteligente, es una estrategia puntual, es una estrategia que debe de continuar, y también me da mucho gusto que se me haya hecho, de alguna manera, acaso a mi voz desde hace, pues, muchos meses o un año, que pedí por medio de muchos exhortos que repitieran muchos del gabinete, de este gabinete actual, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, claro, porque yo sabía que Claudia iba a ganar, y por algo lo dije desde el 2021. Y así fui exhortando que había que hacer, ¿no?, en muchos sentidos, y le sigo exhortando, por supuesto, a la doctora Sheinbaum, a que sí repita al Dream Team, que lo ha hecho muy bien, porque también eso le hará una transición mucho más orgánica, y podrá inmediatamente darle continuidad a todo, y aprovechar esa inercia que está dejando el presidente. Así que haría un análisis muy puntual de quiénes deberían de repetir, haría una evaluación muy puntual de quiénes dieron excelentes resultados, y, por supuesto, que los ratificaría. ¿Por qué no? Si hicieron una excelente labor, pues creo que es una manera de decir, oigan, también al pueblo de México, aquí se le da continuidad también a los servidores públicos y funcionarios que lo hicieron muy bien. Por supuesto que también hay que incluir a muchos. Para mí, Martí Batres debería de tener una secretaría. Ya desde el gobierno de la Ciudad de México, en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, el apoyo de Martí desde la Secretaría de Gobierno a la Ciudad de México, el ordenar todo lo que habían dejado desordenado y que nos habían hecho en 2021 perder muchos puestos. Y ahora ver que se volvieron a recuperar, habla de todo ese apoyo que también Martí le dio a la doctora, le dio a la Ciudad de México, le dio al país, le dio al presidente, y creo que honor a quien honor merece. También Luisa María Alcalde ha hecho un trabajo maravilloso, Alejandra Frausto, bueno, bendita Raquel, buen rostro, de verdad, o sea, es impresionante lo que hizo, donde la ponían funcionaba. No quiero que se me vaya nadie, porque hay muy buenos, Román Meyer Falcón, maravilloso, con una responsabilidad de los proyectos del rescate del espacio público. Híjole, hay tantos, hay tantos, Llorio, Llorio, que tiene Gabriel, Llorio, que tiene un gran, 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 gran desempeño. Hay una persona que también colaboraba ahí, que siempre estuvo encargada de la deuda, maravillosa, me quito el sombrero, es una mujer. Híjole, a nivel recaudación, lo que hicieron también nuestras autoridades, es maravilloso. Yo creo que hay muchísima gente, en todos los niveles que podría repetir, porque no quiero irme a unos y unos dos, o sea,